Para el prieto, no se que parece el rumor, hay más, algo patolino, así como no, lo estimado a menos, es que me hago, la traigo mucho en mi cabeza, pero suéltamela que traigo el pato. Si el pedo me puso un día, no se puede hacer, ya 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 no se puede hacer. Si el pedo me puso un día, no se puede hacer, ya 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 no se puede No me pensaba y pensaba, haciendo que el mamá, estaba viendo arreglado. No me pensaba y pensaba, haciendo que el mamá, estaba viendo arreglado. No me pensaba y pensaba, haciendo que el mamá, estaba viendo arreglado.